Yo quisiera estar en tus brazos Y decirte cuánto te quiero Yo quisiera poder explicarte Lo que siento cuando estás lejos Amor, amor, amor Que solo tú me das Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor Yo quisiera besarte las manos Y decirte cuánto te amo Tú me haces Volar muy bajo Para perderme En un ocaso Amor, amor, amor Que solo tú me das Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor Amor, amor, amor Amor, amor Que solo tú me das Amor, amor, amor Amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor Yo quisiera decirte te amo Amor, amor, amor Yo quisiera estar en tus brazos Amor, 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 amor Gracias.